Si hay información que ya es conocida, si hay información que falta, esperamos que eso sea también un espacio de construcción del aprendizaje y retos que nos toca y en función de lo que hay mucho que ver. Lo que no te contamos de los afroperuanos es un evento creado por el grupo para el desarrollo, que es una organización que pide lucro conformada por jóvenes y que buscamos, promovemos la visibilización, la revaloración de la cultura afroperuana, promoviendo la participación de los niños y de los jóvenes y también la alianza con los adultos, con los que nos pueden enseñar y con los que no son maestros para poder desarrollarnos como tal y como organización. Este evento resultó de una conversación entre los integrantes de Macumbu y decíamos, ¿cómo podemos celebrar el día de la cultura afroperuana que se conmemore el 4 de junio de todos los años? Y dijimos, a ver, bueno, en realidad, porque nosotros dentro de nuestra línea de trabajo queremos investigar. Entonces yo decía, oye, la verdad que yo no sé mucho, me vamos a perdonar, por favor. Perdón. Entonces dijimos, bueno, yo no sé mucho, de verdad, ¿no?, del tema afroperuano, pero nosotros nos contamos cosas en el colegio y como te contamos, conté un poco mi historia y comenzamos a conversar y dijimos, a ver, ¿cómo se puede llamar el evento? Y salió así, como muy fácil, ¿no?, lo que no te contaron de los otros eventos. Y este evento tiene como objetivo promover, mostrar los aportes de los afroperuanos al desarrollo del país, con datos, con hechos, que consideramos de preferencia que son poco visibilizados, pero también mostrar esos datos que muchos podemos creer que son conocidos por todos, pero que no los son. Porque en el colegio nos cuentan poco, o creemos que estemos sabiendo o conociendo información que pueden mostrar las medias de manera sensada o estereotipada, y creemos que eso es así. Y si hay voluntad propia, es cuando nos documentamos, que tenemos un antiguo social en donde comenzamos a aprender de estos temas y de otros temas en general que nos van culturalizando y nos van abriendo al mundo del conocimiento. Entonces, esto sin lugar a dudas es un ejercicio, porque cada vez como uno tiembla, porque hay muchos entendidos en el tema, pero es un ejercicio, un ejercicio de contar algo nuevo y de manera concreta, invitando a la búsqueda de mayor información de manera personal. Que cada uno de aquí presentes, si algo le llamó la atención, qué bueno. De verdad que vamos a estar bien contentos, porque eso significa que puede sembrar una semilla de inquietud para querer conocer más, como es mi caso. Y comentarles que mientras acercaba la fecha, más consciente nos hacíamos el nombre del evento, pues pensábamos que realmente había que contar lo que no nos ha contado, lo que no nos ha contado.